gracias por mirar tocó a colón 504 aquí en la toma de fotografía mi amigo el buqui y su fan aquí están desde donde mi hermano de san pedro sula y qué tal hombre una alegría haberse encontrado por acá con el buqui exacto exacto ya lo hemos visto en bastantes vídeos y mejor mejor sorprendido al verlo aquí es vendiéndole publicidad y digo escucha el buqui lo he visto en bastantes vídeos cuando lo vi a usted y a él digo una alegría jefe hermano la verdad que él es una persona igual que tú que también trabaja fuertemente luchando ahí pues vendiendo productos cuando vendiendo un producto también es o sea como quien dice de tú a tú ahí en la misma agenda que le quieres decir a él en persona fue un mucho gusto haberte reconocido y seguir subiendo vídeos mi hermano porque ahí está un fan que siempre te sigue viendo pero te ha complacido él te ha pedido le ha pedido una cancioncita y él te ha complacido con unos segundos de canción buqui cuál fue la que le cantaste el cachito de canción el cachito de canción se llama pero te vas a arrepentir vamos a ver dale ahí porque la verdad que el amigo por acá lo ha disfrutado al máximo yo no sé quién pierde más aquí en esta despedida mi camino está subida pero el tuyo es hacia atrás qué te parece pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada tu riqueza comparada con lo que a ti te di bueno mira acá pues la verdad que el amigo tiene pues su asentamiento por acá y también está girando verdad en torno a lo que hace la música pues hoy te lo encontraste por acá pues puede de sorpresa podríamos decir pero igual verdad siempre te va un grato recuerdo con él ya chocaste la mano con él y pues queda por acá un recuerdo mandar un saludo entonces a todos todos es un saludo ahí para todos los fans del buqui y aquí estamos con nuestro amigo buqui que aquí lo encontramos en tocoa perfecto y a continuar para adelante va exacto y a ti como te puede encontrar en las redes sociales ese como deberían isaac chávez ajá deberían isaac chávez facebook en youtube no 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 tengo esa cuenta pero de repente armamos una exacta porque el buqui porque tiene material hermano y tú que hace cuál es tu fuerte aparte de vender bueno nosotros trabajamos en todo lo que se pueda menos robar no no es que el robo eso se deja ya sólo para las hipotas no más exacto el eterian el eterian buqui bueno fue un gusto haberte conocido gracias gracias nos vemos buqui voy a seguir trabajando porque te recuerdas también todo el país tú vendiendo el producto pasamos en bastante de ese parte del país y vamos a varios partes de ese a otros países perfecto a muy bien excelente siempre verdad con entonces el buen quehacer el negocio sí importante mueve el mundo el negocio exacto dirían un gusto un placer hermano nos vemos éxito suerte ok gracias por mirar tocoa colón 504 suscríbanse delen me gusta y comenten